Aprenda a cantar, por favor. Querida Prima. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto que tú sientas lo mismo. ¡Qué hermoso! Impresionante. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro como todos y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios y hasta a veces sin motivo, sin razón nos enojamos. Somos novios. Gracias. Así tiene que apoyarme. Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos nos hace bien estar enfermos. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón entregar mi alma en tus manos por confiar mi cuerpo en tus manos perdón, perdón, perdón por crear de esta falsa historia del amor perdón, perdón Y ahora y te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor Perdí, perdí Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Gracias. Ya no pienso mantener. Ya no pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres. Y yo en mis desvelos, sufriendo por amor. Y ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que soy, te vas de mi lado. Si lo mejor de tu vida, papito, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. Y ahora resulta, por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo, que no pueden perder en el alcohol, por una decepción. rata de dos patas, estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me vas a extrañar, lo puedo jurar. Cuando tus manos se deslicen, tocando tu cuerpo, me vas a extrañar. Lo siento por ti, pero más por ti, podrás sacarme del camino, pero tu deseo se queda conmigo. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón. Yo no sé por qué razón canta... No, 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 esa no. No da esa, amigo. Pues, con esto, con esto la fregamos. Su fuerte de la fuerte, la Toto. Y ya me voy, adiós, me fui. Y no me importa, nada me detiene aquí, la vida corta. Ahí está, increíble. Y ya me voy, adiós, me fui. Y no me importa, nada me detiene aquí, la vida corta. Basta ya. Oiga, ¿sabe qué? Misos, recuerda este momento, es un capítulo de una telenovela, la hija del mariachi. ¿Ronico? ¿Ronico? ¿Cómo estás? Hola. Ahí está. Muchas gracias, compadre. Gracias, te lo hice, amor. Por salvarme en este momento. ¿Dónde estaba? Organizando las cosas. Que las luces, que no sé qué, el Contra Siete se practicó, ¿no? ¿Usted? ¿Qué lindo público. ¿Cómo está el público? Bueno, José, déjeme felicitarlo. Muchas gracias. Quisieran achicopalarlo, quisieran acomplejarlo, más no puede. No puede. Gracias a ustedes también. Gracias, querido José. Para que...